Hola, 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 queridos amigos, de nuevo con ustedes en esta serie Leyendo con Norita. Para esta ocasión les traigo un libro, es uno de los clásicos para todos aquellos que están en el mundo del marketing y de la publicidad. Es clásico, es año 2002 y aunque es del 2002, ya han pasado casi 18 años, este libro aún tiene gran vigencia, así que se los queremos compartir para que lo tengan en cuenta. Muy bien, este libro se llama La vaca, vaca, vaca pórpura de Seth Godin. Seth Godin es escritor, es conferencista, es filósofo, es americano de descendencia judía, es uno de los gurúes en el mundo del marketing. Seth Godin es muy respetado, va por todo el mundo haciendo conferencias. Dice que la única manera de permanecer vigente es encontrar algo que nos diferencie de otros, un producto que nos diferencie de otros, que es absolutamente extraordinario y él le colocó el nombre vaca púrpura. En este libro él nos explica el qué, el por qué y el cómo ser extraordinario y diferenciarse en estos mercados tan absolutamente cambiantes, inciertos, indiferentes. Como dice el mercado, es casi que sin alma, donde todo cambia de una manera tan acelerada. Recuerden, estábamos en el 2002, aún sigue vigente. Y entonces a través de la presentación en este libro de muchos casos de empresas americanas y de orden mundial, invita a toda la gente del marketing y de la publicidad a generar productos que realmente marquen la diferencia con respecto a los competidores. Y aquí hubo un asunto que les quiero compartir y es que el Seth Godin se metió en líos por un sencillo detalle, porque él dijo así de frente, dijo para el 2002 que el mundo había cambiado y que ya la publicidad y el marketing que se hacía por la televisión no eran para nada confiables y que muchas de las publicaciones y publicidad que se manejaba allí sencillamente no eran veras. Y eso le trajo problemas muy serios en aquel momento, porque hasta estudios hicieron para decir que sí era posible que la publicidad por la televisión siguiera funcionando. Pues, ¿cómo les parece? Aquí les voy a presentar un cuadro enseguida donde vamos a mostrar qué es lo que Seth Godin dice con respecto a la publicidad. Antes y después, era de la televisión industrial y era de la post-televisión. Era de la televisión industrial, producciones estándar, era de la post-producción, producciones extraordinarias. Los anuncios están dirigidos a todas las personas. En la era de la post-televisión, los anuncios están dirigidos al primer adoptante. Ahora ya les voy a explicar cuáles son estos términos que él maneja aquí como primer adoptante. En la era de la televisión industrial, hay siempre un miedo al fracaso. En la era de la post-televisión, ya no hay un miedo al fracaso, sino un miedo al miedo. Antes, ciclos largos, productos y servicios de ciclos largos. Ahora, productos y servicios de ciclos cortos. Antes, cambios muy pequeños, muy pequeños en la línea del tiempo. Ahora, grandes cambios en la línea del tiempo. Ahora nos vamos al interior del libro. Son casos. Siempre hay una explicación y casos que confirman todo ello. Casos utilizando grandes empresas del mundo como por ejemplo Apple, Nike, Motorola, Walmart, Tiffany, American Airlines, JetBlue, Colgate, Procter & Gable y otras muchas organizaciones que él coloca como ejemplos y que nos trae para ver qué es lo que ellos hicieron de diferente y que les ha permitido estar arriba en el mercado. Estoy hablando para el 2002. Bien, ¿cómo inicia este libro Seth Godin? Dice que él estaba en la capilla francesa con sus hijos. Iban en un automóvil y bueno, pues se veían obviamente los capos y muchas vaquitas, vaquitas se veían por allí. Y bueno, al final, al principio pues uno ve las vaquitas, pero después ya las vacas desaparecen porque son tan iguales todas que pues no hay nada de interés. Sin embargo, de pronto apareció una vaca púrpura. A ver, les voy a mostrar una vaca púrpura. Una vaca púrpura. Esta es la vaca que yo hago en mi esquema mental para estudiar. ¿Y qué ocurre cuando tú ves una vaca púrpura? Se vuelve inolvidable en tu cerebro. Se vuelve una novedad. ¿Tú quieres hablar de la vaca púrpura a todos tus amigos? Decirle, vengan, vengan a ver esta vaca púrpura. ¿Quieres llevarlos? ¿Quieres invitarlos y quieres contarles esa experiencia de lo extraordinario que fue esa vaca púrpura? Entonces él dice que en el mundo del marketing se habla de las cinco P's. Cinco P's. Precio, producto, promoción, publicidad, posicionamiento. Y aparece una nueva P. La P de la púrpura, de la vaca púrpura. Entonces él viene con su vaca púrpura y hace que absolutamente todo este tema del marketing parece 2002 pues explote de una manera diferente porque entonces ahora ¿cómo vamos a hacer para diferenciarnos de los productos y servicios que la competencia maneja? Aquí vamos a manejar dos reglas. La regla antigua y la regla nueva. En la regla antigua se crea un producto ordinario y seguro y se combina con una muy buena estrategia de marketing. La segunda regla es que se crea un producto extraordinario que realmente interese a la gente. Son las dos reglas. Seth Godin vuelve y retoma que ya nadie le crea la televisión porque tener anuncios en televisión no es sinónimo de la calidad de los productos. En su tercera parte del libro él habla acerca del problema de los precios baratos. Entonces mucha gente dice, ustedes saben que en marketing y en ventas siempre estamos también atentos con el tema de los precios. Y normalmente tú podrías decir si yo quiero hacer una vaca púrpura tendría que poner un precio mayor pero no siempre, no necesariamente. Por ejemplo, un caso de precios baratos. Una campaña que hizo que se convirtieran en vacas púrpuras dos aerolíneas. La una JetBlue y Southwest. Dos aerolíneas americanas. Pues imagínense que esos personajes dijeron, ¿cómo hacemos para ganarle mercado a American Airlines y a Unite? Y entonces dijeron, no, vamos a revisar qué es lo que pasa con ellos. Y ¿saben qué hicieron? Una locura. Disminuyeron los valores, las tarifas entre ciudades en un 30%. Y pues eso fue impresionante. Y tú dices, pero ¿cómo pueden disminuir tarifas en un 30%? Y algo muy sencillo para el estudio fue que Unite y American Airlines tenían sindicato. Y entonces ellos no podían bajar los precios. Ellos aprovecharon esa debilidad del competidor y lanzaron esa nueva propuesta de marketing. Eso funcionó en ese caso, pero no funciona en todos los casos. Por ejemplo, les voy a poner otro caso. Una motocicleta en los Estados Unidos que, señores, le hacen fila. Tres años puede durar esperando una persona y paga 100 mil dólares por una motocicleta que es personalizada. Y por ejemplo, Shaquille O'Neal, un jugador de la NBA, pues él va con sus 100 mil dólares. Aquí dejo mi pago hecho y cuando la tenga lista me avisa. Entonces hay productos que tú sí los puedes elevar de precio por encima. Entonces porque no hay más. Cada vez es más complejo llegar a los consumidores. Algunos dirán que no tienen tiempo. Algunos que no tienen dinero. Y otros ni siquiera te querrán escuchar. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para que ellos te escuchen? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque él dice que a veces la gente piensa que la vaca púrpura es algo diferente, un producto nuevo, un servicio nuevo. Y dice, en el marketing ya todo está inventado. Y entonces no se trata de que inventes un nuevo producto o servicio. Porque pues ya las industrias están funcionando. De lo que se trata es que tú marques la diferencia e innoves y des algo diferente a un público que está presto a escucharte. A un público que está presto a que tú le muestres algo diferente y que sea motivo de que él hable acerca de ello. Le hacen otra pregunta a Seth Godin en el interior del libro. ¿Es necesario ser escandaloso para poder ser una vaca púrpura? ¿Es necesario hacer actos locos, extraños para poder ser vaca púrpura? Y dice, no siempre. Sin embargo, a veces da resultado. No se trata de ser raro, de ser extravagante. Se trata de ser irresistible para una minoría de personas que tengan un otaku claro en ellos. Otaku que es un término japonés. Son aquellas personas que sin estar obsesionadas hacen lo que sea para obtener como la primicia de ese nuevo producto o servicio. La idea que dice Seth Godin es, ¿cómo podemos influenciar nosotros a estos que están a la casa de estas nuevas posibilidades? A estos que pudieran hablarles a otros o mostrarles a otros y son los primeros que se aventuran a comprar tu producto. Los innovadores adoptantes y los transmisores. Esos son los dos segmentos que maneja Seth Godin. Los transmisores son aquellos que fueron, vieron, aquellos que tenían otaku, aquellos innovadores iniciales. Los vieron y luego ellos preguntaron y se enamoraron del tema, vivieron la experiencia y luego ellos se vuelven multiplicadores. Ellos son los que referencian y no solamente referencian a personas, sino a empresas, a organizaciones. Por ejemplo, que se los quiero compartir, que tiene que ver con una famosa silla. Esa es como el clásico que todos hablan de Seth Godin. La silla Aeron, esa silla era única, pues las sillas eran todas súper baratas. Las sillas eran súper económicas. Y de pronto, Hermann Miller dijo, no, pues vamos a hacer una silla absolutamente exclusiva y a un precio mayor. 750 dólares en aquella época. La gente dijo, no, ¿quién va a comprar esa silla? Nadie la va a comprar. Sin embargo, él diseña la silla y esa silla se hizo famosa. De hecho, el que alguien tenga esta silla Aeron, pues es algo exclusivo, es algo único, eso habla de ti, es que marca la diferencia. Entonces, muchos encargaron esa silla y eso fue un hit. O sea, eso se salió, eso fue una vaca púrpura. Se salió de todas las posibilidades del mercado. Keith Godin dice, inclusive ya no tendrás que invertir tanto en marketing porque el voz a voz será el que marca la diferencia, ya que las personas hablan con tanta emoción y con tanta pasión de ese producto que hacen que realmente otros quieran adquirir tu producto. Entonces, aquí es donde les vamos a mostrar la curva que se genera cuando vienen los otakus, los primeros adoptantes o transmisores y luego llegan hacia aquellos que están un poco rezagados, 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 rezagados. Y al final llegan los últimos que ya dicen, bueno, ya tocó comprar ese producto, pues porque todo el mundo habla tanto, pero que ni siquiera nunca estaban interesados en ello. Lo importante es que nosotros, quienes querramos crear una vaca púrpura, pues nos demos cuenta de esa curva del mercado. También Seth Godin nos dice que estén atentos, que estemos pilas cuando querramos posicionar un nuevo producto o servicio, porque él también vuelve a insistir, así como han insistido otras personas, otros gurúes del marketing y de la publicidad, que por favor dejemos de pensar que podemos llegar a todo el mundo. Tenemos que escoger un nicho y seguramente puede ser un nicho pequeño del mercado donde nosotros pues podamos suplir las necesidades y dar algo más allá a ese pequeño nicho del mercado. Él hace claridad en esto, dice por favor eviten pensar que todos van a venir a tu producto, tú tienes que establecerlo con mucha claridad y ser tajante en ello. Él también habla aquí de cuáles son los ciclos de la vaca púrpura, esto es muy interesante porque él siempre dice, oiga no es que se duerma sobre los laureles, si ya encontró un negocio que se convirtió en vaca púrpura, atención porque es el momento de innovar. Primer punto, conseguir el permiso de todas aquellas personas a través de sus correos electrónicos o sus datos de contacto para que tú le puedas enviar más información acerca de tu nuevo producto o de contenidos o de alguna otra estrategia que tú te inventes o crees para estar en contacto con esos clientes. Es decir, si ellos estuvieron impresionados con tu vaca púrpura es mantener el contacto para que tú los puedas alertar cuando tu nuevo producto salga. Segundo, trabajar con los transmisores, todos aquellos que te ayudaron a contarle a otras personas acerca de tu producto, es trabajar con ellos, es como lo que ahora llamamos nosotros resellers o que ellos sepan que tú puedes estar ahí cerca a ellos ya que ellos hicieron que tú también triunfarás. Es decir, tenerlos muy en cuenta y mantenerlos siempre pues a la vista, cerca. Ojo con esto, tercer paso a la vaca púrpura es crear subproductos, crear variables. Antes de que otros saquen ese producto, tú crea unas variables, unos nuevos subproductos con base en el primero. Y cuarto, pues siempre dejar dinero para reinvertir en esa nueva vaca púrpura. La gente coloca muchos ejemplos, dice, la gente dice, me llené de dinero y entonces gastan el dinero y no dejan dinero para reinvertir en ese nuevo programa, en ese nuevo servicio, en ese nuevo producto. Dicen, miren, olvídense, las vacas púrpuras como todo, ellas no siempre van a permanecer en la cima porque como ya vimos en nuestro ciclo, pues siempre el producto va a estar decayendo. Así que, si tú estás ahí escuchándome, si tenemos un producto o servicio, pues nos toca ponernos pilas porque si creemos que eso va a durar eternamente, no, señores. Y Seth Godin lo advierte muy claramente en su libro. Otro punto, otro punto a tener en cuenta. Si eres un líder y si eres el líder de la vaca púrpura, pues alístate, alístate porque te van a criticar, te van a insultar, te van a criticar, te van a decir. Qué maravilla, porque la gente estará hablando de tu producto. Obviamente siempre la idea es que tú hagas las cosas de la mejor manera, sí, que hagas las cosas pues con la mejor entrega, que generen los productos o servicios también pensados. No se trata de estar improvisando, sino de estar pensándolo muy bien, pero tampoco deteniéndote ni devolviéndote acartonado con cada uno de los productos o servicios que tú sacas. Porque una vaca púrpura nunca podrá ser igual a las anteriores. Una vaca púrpura tendrá que ser realmente algo fuera de lo normal y algo extraordinario. Cuidado con ceder. A muchas personas les ha ocurrido que sienten que tu producto ofende a alguien, lastima a alguien, alegra a alguien, hablan bien, hablan mal, te dirán que está muy caro, te dirán que está muy barato, te dirán que está muy aburrido, te dirán que está fracasado. O sea, la gente querrá hablar de una u otra manera, así que tú prepárate si deseas tener un producto vaca púrpura colocado en el mercado. Vamos a colocar varios aspectos con respecto a la vaca púrpura para que los tengan en cuenta en las ideas aquellas que también, como les dije, las pueden encontrar al final del libro de Seth Godin. Entonces, ¿cómo ser más? ¿Cómo ser más baratos? ¿Cómo ser más caros? ¿Cómo ser más grandes? ¿Cómo ser más pequeños? ¿Cómo ir a mercados más específicos? ¿Cómo ir a mercados más amplios? ¿Cómo volvernos más locales, más globales? ¿Cómo volvernos más locos, más responsables, más irreverentes, más creativos? Tal vez, ¿cómo ser los más serios? Es que no se sabe, no se sabe cómo es una vaca púrpura. Tú tienes que explorar en tu propio nicho de mercado. Así que, queridos amigos, pues se los invito de nuevo a que vayan a este libro. Seguramente encontrarás unas ideas buenísimas, esas ideas que encontraste ahí, Seth Godin, ese es un gurú en este mundo del marketing, sigue vigente, he visto sus últimos videos. Y siempre habla de la vaca púrpura, siempre habla de hacerlo diferente, así que, queridos amigos, pues ahí nos vemos en un próximo episodio de Leyendo con Norita. Espero que les haya gustado esta breve reseña, solo para que te antojes de leer el libro y encontrar ideas extravagantes que nos permitan volvernos vacas púrpuras. Nos vemos en el próximo capítulo. Si te gustó este video, por favor, dale like y compártelo con tus amigos. Y bueno, pues ahí nos seguimos viendo.